Por estos días hemos venido sintiendo los efectos de una nueva ola de calor que podría aumentar el uso de aires acondicionados u otros electrodomésticos. Sin duda nos obliga a querer ventilarnos, pero ojo, porque el inadecuado uso de aparatos electrónicos puede incrementar el valor de tu factura de energía. Por eso aquí te damos algunas recomendaciones para que puedas refrescar tus espacios sin gastar más dinero y usando correctamente la energía para que de esta manera puedas controlar tu consumo. Abre las puertas y ventanas de tu hogar u oficina para mantener la ventilación en todo momento. Si vas a encender el aire acondicionado, procura mantener la temperatura en 21 grados centígrados. Esta es una temperatura cómoda y eficiente. Mantener una temperatura más fría consume más energía. Cuando se haya enfriado el cuarto, apaga el aire acondicionado y mantén las puertas cerradas para conservar el frío. Procura no encender el aire acondicionado y otros electrodomésticos como el televisor al mismo tiempo. Apaga las luces y abre las ventanas. Recuerda que las iluminarias pueden incrementar la temperatura. Mantén limpio el filtro del acondicionador de aire. Para cuidar tu consumo en este tiempo es importante tener presente. Abrir la nevera solo si es necesario. Revisa si las puertas cierran bien y mantienen el frío. Evitar el uso de planchas o secadores de cabello. Otro consejo importante es que en esta época te mantengas bien hidratado, consume suficiente agua y come más fruta. En esa nos preocupamos por tu bienestar y el de toda tu familia. Esa energía que transforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!